Bueno y tras un 2011 lleno de protestas estudiantiles y enfrentamientos entre carabineros, manifestantes y periodistas, Chile bajó 47 puestos en el ranking internacional de libertad de prensa. ¡Qué lástima! Lo digo como periodista, que elabora la ONG Reporteros Sin Fronteras. El documento que analiza la realidad de 139 países da cuenta de un deterioro de la libertad de prensa alrededor del mundo, incluso en países democráticos como Estados Unidos, quienes también tuvieron una considerable baja en esta escala. El informe señala que en Chile hubo violencia contra los periodistas, atentados contra redacciones, ataques físicos, en clara alusión a la labor periodística en medio de las protestas estudiantiles. Con esta baja, Chile queda en el lugar 80 a nivel mundial. De los resultados, generó preocupación que solo 11 países son considerados como lugares con una buena situación para el desempeño periodístico. La sorpresa la dio Cabo Verde, por ejemplo, que se transforma en el primer país africano que aparece dentro de los 10 primeros lugares. Pero, lamentablemente, hay que empezar a pensar cómo se está llevando adelante la labor periodística al interior de nuestro país y cuál es la responsabilidad que le cabe tanto a nosotros como periodistas como a organismos públicos y privados para que la libertad de expresión siga siendo un valor al interior de la sociedad chilena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!